Vamos a hacer un ceviche de atún con nuestro atún Torrijarris. Es un plato que ya veréis que es muy fácil de hacer y muy simple. No tiene ningún misterio, simplemente picar bien todo y aderezarlo bien. Tened en cuenta que este plato se va a cocinar con la lima y el limón. Un truco para sacarle bien el limón es moverlo mucho y así le sacareis todo el jugo. Cortamos y sin miedo echamos lima y a mirar cómo se va cocinando. El mismo ácido del limón lo cocina. Le vamos a dar un toque de color y un toque picante. Vamos a ponerle un chile, una puntita solamente, no mucho más porque si no al final el plato va a salir muy picante. Si eres muy picantor y le gusta el picante le puedes poner un poquito más pero vamos, yo no lo recomiendo mucho el picante. Mirad, el pimiento rojo. Le hacemos una buena base el pimiento. Veis que no se lo mueve para no cortarnos. Le damos un trocito. Veis, una buena base siempre y vamos a hacer bastoncitos. Siempre bien picadito. Yo soy muy meticuloso y me encanta tenerlo todo bien picado. ¿Vale? Soltámoslo a los boncitos. Veis. Lo mejoramos. Un plato fácil de hacer, eh, simple. Vamos a cortar el amarillo. Le damos por aquí. Resoltamos. Igual lo mismo, en bastones. Bueno. Mirad cómo va cambiando de color y qué bonito se va quedando. Listo. Como vemos, mirad cómo va cambiando de color. Y qué bonito, qué plato colorido. ¿Vale? Le vamos a poner un poquito más de lima. Una pizca de pimienta. Y a nuestra cebolla morada. Y luego le vamos a dar el toque de cilantro, que lo tenemos por aquí. Huele, vamos, me encanta a mí los olores. Olor a isla, al Caribe. Mirad qué colorido ahora con la cebolla morada. Que me va a quedar la cebolla. Bien picadita, ¿vale? Dados de medio centímetro. Para que lo notemos. Mirad. Y ahora el ingrediente final. El cilantro. Hacemos, plegamos, hacemos como un saquito. Para no cortarnos los dedos. Y cuchillo. Ser generoso con el cilantro, ¿eh? Que es lo que le va a dar ese sabor característico al ceviche. También se puede hacer ceviche de atún, ceviche de corvina, que próximamente lo tendremos también. Picamos todo. Y directamente al bol. Le voy a poner un poquito más de lima. Y un chorrín de aceite le voy a poner. Pero muy poquito, ¿vale? El aceite. Una pizquita de pan de sal. Ya veis, un ceviche de atún rápido, fácil, sano y riquísimo de hacer con nuestro atún de Torrijarris. Una vez lo hemos terminado, solo nos falta el emplatado final y degustar. Lo vamos a poner todo porque nos admite el plato, ¿eh? Aparte es precioso el plato. Ha quedado muy colorido. Mirad que atún. Cómo ha cambiado de color. Qué buen. Se me hace la boca agua. Qué pintaza tiene. Vamos a poner estos trocitos de atún que están por aquí. Y vamos a terminar con nuestro picadito. De pimiento. Pues un plato fácil, sencillo, colorido, rico y económico. Atún Torrijarris. Gracias. 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 Gracias.